Hola hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Karla y soy consultora de Natura, Belcor, Oriflame y Ava. Y el día de hoy les voy a estar haciendo un video sobre un tag muy interesante al cual fui nominada. Así que si te interesa, quédate en este videito. Y como es de costumbre y habitual, les voy a estar mostrando mi labial del día de hoy, el cual es un labial, una intransferible. En esta oportunidad estoy utilizando el tono Roche 4M, que es un rojo perfecto, muy, muy hermoso, me encantó. Este lo estuve obteniendo ahora último, es de los labiales que no me había llegado, pero ya me llegó solita, así que ya lo tengo y me encantó muchísimo. Así que cada vez mi colección de los labiales intransferibles, una, está más completa. Ya, vamos con el video. En esta oportunidad fui nominada por la Jenny y por la Moni en este tag que se llama Perfumería del Amor. Perfumería del Amor, consiste en seis preguntitas sobre fragancias o perfumes. Así que les voy a estar mostrando cuáles estuve escogiendo yo en cada pregunta. Así que comencemos. La pregunta número uno dice así. Perfume para la primera cita. Y yo en esta oportunidad decidí escoger esta fragancia que es el Esencial Exclusivo Floral. ¿Por qué? Porque es una fragancia suave. Una fragancia que no es empalagosa, no es de alto impacto, como diría yo. Pero si no es una fragancia que te puede durar fácilmente unas seis horas, lo que puede durar tu primera cita. Entonces es deliciosa estar con esta fragancia porque es muy suave, es llevadera. Me encanta. A mí me gusta muchísimo. Por eso, por la suavidad, es muy romántica, la encuentro muy romántica. Esta fragancia es riquísima, riquísima. Además, un punto muy importante es que yo escuché a la Jenny. Claro, en tu primera cita no conoces el gusto de la otra persona. Entonces, no sé si sea una buena opción llegar con algo tan fuerte de inmediato. Sino que ir con algo más leve, más tranqui y totalmente de acuerdo. Porque yo en estos momentos estoy con una persona que no soporta todas las fragancias. Y, por ejemplo, los aromas dulces empalagosos los detesta. Así que yo creo que por lo mismo elegiría en esta oportunidad esta fragancia que es deliciosa, suave y delicada. Así que, para mi primera cita, el Esencial Exclusivo Floral. Vamos a ir con la 2. Y dice, perfumería para terminar de conquistar. Y aquí yo ya mostraría todo lo que tengo y me iría con mi gusto al extremo ya porque es para terminar de conquistar. O sea, si tú no puedes usar ciertas cosas con cierta persona, mejor next. Así que, en esta oportunidad yo elegí mi Locuras de Humor. Que este yo siento que es una fragancia fuerte. Con personalidad. Es una mezcla de aromas dulces. Muy, muy delicioso. A mí me encanta. Me gusta mucho y siento que es una fragancia que me representa también demasiado. en Locuras de Humor porque es dulce, no es empalagoso, pero es una mezcla también frutal. Creo yo. De todas formas les voy a estar dejando las notas por ahí. Entonces yo creo que por lo mismo decidiría usar esta fragancia para terminar de conquistar. Así como, mira, esta soy yo. Si te gusta, bien. Si no, bien también. Así debería ser. Exquisita. Así que, fragancia para terminar de conquistar es el Locuras de Humor. Que lamentablemente aún no aparece en catálogo. Ya por natura, apúrate, que lo necesitamos. Pregunta 3. Y dice, perfume para formalizar una relación. Y aquí, formalizar una relación. O sea, yo me imagino que claro, tú conoces ya a su familia. Le ponen ya un nombre a la relación. Y creo que la fragancia adecuada para eso, para mí, sería el Esencial Exclusivo. Nuevamente, no es una fragancia tan potente. Pero aún así, es que es riquísima. Es un aroma súper elegante. A mí este aroma sí, yo lo encuentro muy elegante. También siento que es más suave. No es tan, tan dulce como todas mis fragancias que me encantan. Pero aún así, esta fragancia a mí me mata. Me encanta. Me gusta mucho. Es riquísima. Además, si vas a conocer a otras personas, ya formalizando tu relación. Nuevamente, creo que no me iría con algo tan pesado. Sino con algo más suave, más elegante. Pero que aún así, se sienta. Uno, cuando pase, deje su aroma. Y yo creo que este es el indicado para eso. El Esencial Exclusivo. Es riquísimo. Me gusta muchísimo. Me encanta. Y su envase, todo, está bello, bello, bello. Así que este sería un perfume para formalizar la relación. Vamos con la cuatro. Y dice así. Perfume para casarte. Uh, difícil. Bueno, yo no me quiero casar. Les digo al tiro. Pero bueno, si existía esa oportunidad o esa posibilidad. Esa ocasión. Yo creo que sin duda alguna, pero sin pensarlo. Esto para mí fue una pregunta muy fácil. Yo elegiría a ojos cerrados mi perfume Una. Es maravilloso. De hecho, es mi favorito de los de Natura. Yo creo que con este me quedo a ciegas. Es elegante. Es potente. Siento que sí es un perfume de alto impacto. De aquí vengo yo. Entonces, así me veo. Como casándome. Entrando. Ahí. Me tiraron a bebé así. Pero bueno. Sí me veo usando este perfume. Además, es un perfume que no me provoca dolor de cabeza. A pesar de ser súper intenso. Súper fuerte. Súper imponente. No me provoca dolor de cabeza. Dura bastante. Entonces, perfectamente me podría durar toda la ceremonia, la fiesta, sin problema. De hecho, como cuando voy a matrimonio, fiestas así. Este es mi elegido. Porque dura mucho. Y es súper cómodo de llevar. Es muy rico. Me encanta. Este ya un aroma más dulce. Más potentorro. Y tiene mucha, mucha personalidad. El perfume una. Entonces, por lo mismo, es mi elegido como el perfume para casarme. Y ya, la pregunta número 5. Dice. Un perfume para la noche de boda. Y bueno. Aquí un punto importante para la noche de boda. Bueno. Uno. No sé. Si me pongo a imaginar si fuera con mi, por ejemplo, pareja actual. Que no le gustan las fragancias y todo este tipo de cosas. Yo creo que el perfume que yo elegiría, en este caso, sería el fresco. Es un frescor de acai. Es un frescor muy fresco. Es una fragancia muy fresca. Dulce, como me gusta a mí. Pero con ese aroma o esa sensación de limpieza. A mí este aroma lo único que me recuerda y que me da la sensación de estar muy limpia. Entonces, yo creo que por lo mismo, este sería como mi fragancia para usar en la noche de boda. Es una fragancia súper fresquita. Que no perturba a otros. Es bastante rica. Es ligera. Su duración es relativamente buena. Para hacer frescor. Entonces, yo creo que este sería mi elegido como para la noche de boda. Frescor de acai. Frescor de acai esquisitos. Me encanta. Y ya, para la última pregunta. Dice, perfume para la luna de miel. Y yo vi en los videos de las chiquillas que se referían a una luna de miel más caribeña, playa y ese tipo de paisajes o hábitat. Así que para esta ocasión, yo escogí tres fragancias. Tres. Las tres tienen mucha relación. Y la primera sería mi body splash amado de lima y flor de naranja. Porque esto es pura frescura. Es riquísimo. ¿Por qué lo elegí? Porque en climas caribeños, el aire es bastante húmedo. La sensación térmica también. Es bastante pesado. Entonces, generalmente hace mucho calor con humedad. Entonces, tiendes a estar más sudado y ese tipo de cosas. Y por lo mismo, yo necesito algo fresco. Por lo mismo, en esos ambientes, yo generalmente no llevo perfumes si voy de vacaciones. Para nada. Yo uso una colonia ligera. Muy, muy refrescante. Y esta sería perfecta para esos días. Por ejemplo, ir a la playa, ir a almorzar. El body splash de lima y flor de naranja sería espectacular. Muy rico. Me encanta. Me gusta muchísimo. Además, junto con ese, yo escogería el agua días de verano. ¿Por qué? Obvio. Tiene coco. Un aroma a coco. Que es riquísimo. Este sí lo dejaría más para la nochecita. Ya ir a cenar. O ir a bailar a algún lado. Dejaría esta fragancia porque tiene un aroma súper, súper tropical. A coco. Es bastante fresquito también. Pero es dulce. Entonces, por lo mismo, yo dejaría esta más para la noche. Para disfrutar. La luna de miel ya es la nochecita. El agua días de verano. Y para ya finalizar, escogí otra. Que este es un frescor. Como ven, no elegiría perfumes por lo mismo. Porque cuando yo me voy de viaje o voy a la playa específicamente, no me llevo perfume. Siempre me llevo un fragancia muy fresco. Y en esta ocasión también llevaría el frescor de pitanga. Que para mí es perfecto para el verano. Yo pitanga me recuerda al tiro verano, calor, sudor. Pero es muy rico. Es una fragancia muy frutal, muy fresca, pero dulce también. Entonces, yo creo que con estas tres sería muy, muy feliz en mi luna de miel. En la playita, disfrutando una agüita de coco. Un mojito. Y o también bañándome en la playita. Así que, esos son mis tres escogidos para ya la luna de miel. Bueno. Esas fueron mis fragancias elegidas para este hermoso tag. Me gustó muchísimo. Muchas, muchas gracias por nominarme, chiquillos. Me encantó. Y ya, como es un tag, yo también tengo que nominar a gente. Y en esta oportunidad voy a estar nominando a... Bueno, yo sé que ya la nominaron. Que quizás lo subaste que yo este video. Voy a intentar hacerlo lo antes posible. Pero obviamente voy a nominar a la Pau. Mi Pau Bella. Yo quiero saber qué fragancias escoge ella. Y como dijo la Moni, por favor no te vaya el chancho. Son seis preguntas nomás. Porque ella tiene muchas, muchas fragancias. Me encanta. Tiene demasiadas. Y también voy a estar nominando a la Dani Sánchez. Porque también sé que es una... No sé si coleccionista, pero tiene varias fragancias. Es muy... Yo diría que muy matea con el tema de las fragancias también. Con sus notas. Sabe bien su gusto. Así que Dani Sánchez. Yo también quiero que hagas este tag. Por favor. Vamos a estar esperando. Eso sería por el día de hoy. Ustedes vayan a avisarle a las chiquillas también. Que las estuve nominando a este tag. Espero que les haya gustado este video. Me encantó a mí la dinámica. Me gustó muchísimo. Así que eso sería por el día de hoy. Espero que estén muy bien en sus casitas. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.